¿Cuándo era esto? ¿Cuándo se ve que en el mundo tocan los espejos en algo con piel? ¿Cuándo se ve que en el mundo tocan los espejos en algo con piel? ¡Es Cristo Jesús! ¡Es Cristo Jesús! ¡Es Señor! ¡Es remedio de Dios! ¡Es Cristo Jesús! ¡Es Cristo Jesús! ¡Es Señor!